Buenas noches. Este libro de Gaspar Hernández, El arte de vivir, que ya he mencionado en alguna ocasión, recoge frases de escritores. Algunas son memorables por su inteligencia, su agudeza, su finura y su sentido del humor. Otras también son memorables, pero por lo contrario, su idiotez, su repetitividad, su condición de tópico, su falta de chispa, su convencionalismo. Citaré algunas de las unas y de las otras. Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota, uno de los libros más estúpidos que hasta ahora se han escrito. Cuando lleguemos al final de nuestras vidas y miremos atrás, lo único que tendrá importancia será cuál fue la calidad de nuestro amor. Alcemos los ojos al cielo, que las gaviotas, esas ratas con alas, perdonen a Bach. Esa frase podría haberla escrito el mismísimo Punset. Otra idiotez, salida nada menos que de la pluma de Balzac, que no era ningún idiota, pero sabido es que hasta el mejor escribano puede patinar. Dijo, si Gaspar Hernández no se lo inventa, el autor de la comedia humana. Lo más bonito de la vida son las ilusiones. Ilusión significa engaño, de donde se deduce que, según Balzac, la belleza consiste en engañarse o en engañar al lector. Es curioso, porque una de sus mejores novelas, muy cruel, se llama Las ilusiones perdidas. Otra idiotez de Balzac. La alegría sólo puede darse entre personas que se sienten iguales. Y como no hay, a mi juicio, dos personas iguales, forzoso será llegar a la conclusión de que es imposible estar alegre. Ay, Balzac, Balzac. Cambiemos el tercio. Frases inteligentes y, en mi opinión, exactas. La primera es de William Blake. La persona que jamás cambia de opinión es como el agua estancada. Su mente cría sabandijas. Pues de sabandijas deben de estar llenas las mentes de esas personas que dicen, por ejemplo, que serán de izquierdas hasta la muerte o que son de derechas de toda la vida. Y la de quienes creen, por ejemplo, que el amor es eterno. Lugares comunes. Para terminar, dos aforismos de Albert Camus. No es difícil tener éxito. Lo difícil es merecerlo. Aplíquense el cuento la mayor parte de los escritores que figuran en las listas de los más vendidos. No todos. Once de mis libros han repicado en ellas. Procuraré que no vuelva a repetirse. Segunda frase. Crear es vivir dos veces. Cierto. Creen ustedes, si son capaces, pero no crean en nada. Porque quien cree no verifica. Y para las certezas no hay más camino que el de la verificación. Lo dijo Buda. Comenzamos. Autor, autora de la semana. Pilar Urbano. Su último libro, presente como todos los suyos en la lista de los más vendidos, con razón, se titula El precio del trono y ha sido publicado por Planeta. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. ¿Qué precio? ¿El que paga el rey por serlo o el que pagan los españoles por tenerlo? Quien no haya leído el libro podría pensar en lo segundo. Bien, bien. Yo cuento el precio que le ha costado a Juan Carlos de Borbón llegar al trono. Llegar en mantenerse es otra cosa. Ya se habla hace un momento de tener éxito y de merecerlo y todo eso. No llega por éxito. Llega quizá por unos méritos muy extraños, que no son ganar las cruzadas ni nada de eso, ni las olimpiadas. Llega porque ocupa el trono de su padre. Llega porque se pliega a Franco durante 27 años, aunque luego él lo entierra y no lo sigue, no lo continúa. Pero se tiene que pegar, haciendo ser el tonto durante 27 años. Y aguantando el tirón. Y llega porque se deja esponsorizar, busca la esponsorización de los Estados Unidos, de América. Que Dios guarde. Ya llegaremos a eso, Pilar. En la contraportada se dice informar con rigor, sin favor y sin temor. Esa fórmula, esa receta, es el secreto de tu éxito. Bueno, ese es el secreto del Washington Post, entre otras cosas. El Watergate, por ejemplo, ¿no? Y es lo que yo pretendo siempre, que es, con rigor, soy muy perfeccionista, pero sobre todo muy buscadora de la pieza que encaje en la otra, la prueba, la verificación. Lo contrario de lo que has dicho hace un momento, la verificación. Y luego, con rigor, sin favor. Detrás también dice la contraportada, que no está hecho ni con el rey, ni contra el rey. No temo. O sea, sin temor. No hay turiferario ahí. No hay incienso. Tú eres una especie de tejedora, Pilar. Buscas el reverso del tapiz o, como diría Graham Greene, el revés de la trama. ¿Siempre tiene la historia naipes en la bocamanga? Siempre. Y sigue teniéndolos. Yo había metido mil y pico páginas, mil tres páginas, no voy a asustar a nadie. Y sé que esto es perfectamente mejorable, francamente mejorable. Es decir, que aparecerán nuevas cosas, nuevos indicios, nuevas grabaciones, nuevos documentos desclasificados, nuevos apuntes en los que a lo mejor Juan Carlos intenta negociar con la CIA o con el marqués de Villaverde y la CIA espía la retirada de Franco. Y aparece otro dato más. Siempre hay un dato más. Un explosivo porque saltó Carrero Blanco, etcétera. Siempre hay dato más. El rey te dijo, y citas esa frase al comienzo del libro, que era el sucesor de Franco, pero no su heredero. El matiz es importante. Y tampoco su continuador, y tampoco su seguidor. Entonces, él llega a decir, y la verdad es así, yo heredo, hay una frase muy fuerte, yo heredo a 17 reyes en línea directa. Y en otro momento él dice, yo sucedo a Franco, pero heredo a España. Esto suena muy patriótico, pero suena muy nacionalizar la monarquía. Otra cita inicial. Don Juan fue contrincante, leal y noble, dijo Juan Carlos, pero contrincante de su hijo. Otro matiz y matriz de peso. Y matriz, sí. Claro, es que los dos querían lo mismo, decía la princesa Sofía, princesa Sofía todavía. Ellos podían hacer juntos la paella, jugar al golf, jugar a montar a caballo, montarse chistes. Bien, eso pasaba muy bien. Pero en un momento en que se hablaba de política, electricidad. Se cortaba el aire. Y es que eran contrincantes. Dijo también por la reina Victoria Eugenia, dos culos para un mismo asiento. La política española se decide ahora en Bruselas y sobre todo en Bonn. ¿Hasta qué punto, ya has aludido a ello, intervino Estados Unidos y Kissinger en el mecanismo de sucesión de Franco en los últimos pasos de quien aún era príncipe y en los primeros de quien ya era rey? Totalmente. Totalmente. O sea, que hay un momento en que Juan Carlos se da cuenta. En el año 68 yo lo tengo documentado. Un documento que lo he dado ahí porque podía parecer paranoia de la autora. Un documento color garbanzo de Kissinger dirigido a cinco departamentos ministeriales de los Estados Unidos y al Club Bilderberg. En el mismo documento. Y ya apoyamos a Juan Carlos y vamos a hacer un seguimiento de si es válido o no durante cinco años. Pero es totalmente porque ellos saben apostar hacia el futuro. No puede haber involución en España. No puede haber un dirigente tipo Carrero Blanco que provoque una involución o una revolución de izquierda. Necesitan una España que se democratice, que pueda entrar en la OTAN por entrar también en el mercado común, lo que existía entonces en la comunidad europea. Y esa es una apuesta de futuro, pero un futuro corto. Un franco ya partinsoniano. Entonces esa baza la juegan Estados Unidos y la juega conscientemente Juan Carlos. Porque Juan Carlos sabe que es ahí fuera donde lo van a ayudar. No aquí. No es el Bunker. No es Franco y no es su padre. Ni son las izquierdas y socialistas o comunistas que no tienen poder. Entonces él mismo, hay una anécdota ahí muy simpática, que es cuando él pide tener como valija, como asistente, como enlace a un coronel de la CIA, que es el coronel Bell, que es la leyenda, es el instructor de karate. Luego tiene otro también de squash. Es decir, él mismo se rodea de personas, embajadores americanos, y hace viajes, contactos con Nixon, contactos con Gerald Ford, contactos con Kissinger, para dar noticia de lo que piensa hacer, de lo que va a hacer. Pilar, volvemos un poco hacia atrás. ¿Es verdad que la CIA jugando, como siempre, con varias barajas a diestro a los maquis? Ah, bueno, eso es fantástico, porque además lo tengo contado por CIA, por ciáticos, desde la CIA. Lo tengo contado por algún profesor, por ejemplo, Antonio Fontán, que estaba haciendo las milicias universitarias entonces en el Pirineo, y duraron tres años las milicias universitarias porque estábamos ahí acantonados. Y lo tengo contado por Santiago Carrillo, que tuvo que ir a Francia para detener a sus muchachos del maquis, porque iban ya a pasar. Y luego Foster Rales, perdón, Allen Dales, el hermano de Foster, le avisa a don Juan, que va a haber unos focos subversivos. Claro, decía, adiestrado por esta, maquis adiestrado por esta, porque es que son, los yanquis y los ruskis son compañeros de viaje en ese momento, es la guerra mundial. Y entonces, ellos son aliados, son aliados, son los extraños compañeros de cama, que decía Churchill. Bueno, e intervino la CIA, mucho después, en la voladura controlada de Carrero Blanco. No sé si tú has leído eso en el libro, sueles lértelos todos, pero si lo has leído a ti te ha convencido lo que yo explico, o quieres que yo convenza... Me ha convencido bastante, no es el único testimonio, conocía también otros testimonios en el mismo sentido que el tuyo, ¿no? Pero cuesta trabajo creerlo. Te convence, pero cuesta trabajo creerlo, ¿no? Tú conocías otros testimonios de esto, me interesa mucho. Bueno, hace poco ha salido un libro que se llama Escrito en un libro, en la editorial Seneca, donde también lo cuenta. ¿Y cuentan el explosivo? ¿Cuál es? Eso, no, yo creo que no, no lo recuerdo. Aquí, lo más importante, aparte de los motivos que pueda tener, que son motivos de peso, que pueda tener Estados Unidos para encargar a sus muchachos de la CIA y estos a su vez, a su subalterno... Porque tú llegas a decir que ETA fue la mano material de la CIA. Sí, lo dice el juez instructor. El brazo. El juez instructor, Luis de la Torre Arredondo, lo llega a decir. Dice, ETA fue el brazo ejecutor de la CIA. Dice ETA, una gradación ahí, como te gustan decir las frases así, la primera es, CIA sabía que iban a matar a Carrero. Bueno, pero una cosa es saberlo y otra... Y otra cosa es aprovecharlo, ¿no? Otra es, CIA estuvo detrás del asesinato de Carrero. Y otra es, ETA fue el brazo ejecutor del brazo ejecutor de la CIA. Entonces, yo ahí lo que sí que me he molestado durante diez años hasta encontrarlo es el explosivo, que no es goma 2, que no es una dinámita, es Trelita y es C4, no es XP del ejército español, C4 del ejército americano, un explosivo de detonador, de rompedor de alta potencia. Y luego el arma, que era un túnel en forma de T, ya que ahí lo que se encontró fue un túnel en forma de L y de otras dimensiones mucho más pequeñas. Fue abreviado. En cinco noches disponibles bastaron cinco horas para abreviar ese túnel, o sea, para rellenar de tierra una de las aletas, una de las tildes. También dices, llevando la contra al decir de muchos, que Franco sí pactó con Hitler. Y es que, claro, ocurren los siguientes, que después de la guerra mundial, el MI6 británico entra en la Cancillería de Berlín y arrambla con un montón de documentos, entre otros el Pacto de Acero, cuando está la firma de Serrano, ese es el de Endaya. Es muy bonito porque Franco allí le da la lata a Hitler y lo torea y le pide el oranesado y las colonias francesas del Mediterráneo y de Marruecos. Lo acepto, porque es muy difícil para que Hitler no quiera. Pero Hitler necesita atravesar España, necesita tener España, solo para atravesarla y hacer la operación y mor. Entonces, esa misma madrugada, cuando ya Franco cree que ha toreado a Hitler y que el otro se ha dicho eso de me ha tenido nueve horas, como un charlatán dentista, parece que iría a haber perdido cuatro muelas, todo eso. Franco se va a Allete a dormir y de madrugada, allí en pijama, es cuando llega el balón de las torres, y está Serrano Suñero, han contado los dos, por cierto, y también Jiménez Caballero. Entonces, estos dos están allí, aporrean la puerta, que Hitler está indignado, hay que firmar, hay que firmar, y esa madrugada Franco da el visto bueno al pacto de Japón, Italia y Alemania, y se integra en el Ejeo. Fuerza también firmó con Roosevelt, tan secreto eso como el otro. España se mitificó, se mitificó este tema de lo de que Franco había engañado a Hitler y tal. No era cierto, es una mentira que yo aquí desmitifico. Y él, en cambio, Franco estaba muy contento de haber firmado con Roosevelt y decía, tenemos a América colgada de nuestros pies. Don Juan había financiado personalmente, parcialmente, en la medida de sus posibilidades económicas, el golpe de Franco. Y Franco no se lo agradeció mucho. Alfonso XIII. Alfonso XIII, sí. Da lo que un millón de pesetas, que hago el trasvase, la extrapolación a pesetas, es una barbaridad de miles, a euros de hoy, ¿no? Una barbaridad de dinero. Y, sobre todo, paga, costea, los saboyas, los aviones bombarderos italianos, lo llama desde Metterling, llama a Mussolini. Dice, ahora. Porque Mussolini dice, lo enviaremos por barco. Dice, no, no. Tienen que ir volando porque tienen que cubrir a Franco, al general Franco, para el paso del estrecho. O sea, ya está desde el inicio del golpe de Estado. Pero Alfonso XIII quiere un golpe de Estado de guantelazo en mesa, no una guerra, no una guerra civil. Y cree que Franquito, cree que Franquito va a ser así, expeditivo, rápido, de Marracota, echar al gobierno de Azaña y devolverle la república. Devolverle la corona, no la república. Perdón, sin quitar la corona a la república, devolverle la corona. Entonces, cuando al final de la guerra, la última parte, Franco le va informando, porque va recibiendo dinero también, y va recibiendo ayudas, muchas ayudas. Pero la última parte, el cautivo, derrotado, la guerra termina, el español en la guerra ha terminado, tomado los últimos objetivos. Ese no se lo envía. Y esa noche, en el gran hotel allí de Roma, su hija Cristina, Crista, le dice, papá, desde el año gallego no cuenta contigo. Final de una historia. Los borbones siempre vuelven. Así se llama uno de los capitulillos de tu libro. Es cierto, Fernando VII, Alfonso XII, Juan Carlos I. ¿Por qué? Pues yo creo que se hagan los gallegos que tienen tendencia a la tierra. Los vuelven, los vuelven, ¿no? Unos vuelven y otros son vueltos. Los otros son vueltos. Alfonso XIII vuelve, así empieza el libro, con una evocación larga de doscientas y pico páginas. Desde una travesía está Don Juan, papá, te juré que te volví a casa y te vuelvo a casa. ¿Por dónde saliste? Y lo trae por Cartagena, al escorial. Bueno, es un tiempo, es una especie de recurso literario para que haga una evocación de cómo se pierde el trono, cómo se recupera, cómo lo recupera su hijo, cómo se lo escribió a Franco. La esgrima, esa verbal que tienen sobre papel, ¿no? A golpe de tinta, durante todos esos años, o sea, desde el año 41 hasta el año 69, en que Don Juan ya dice ya no lo escribió más. A este hombre ya no lo escribió más. A Franco. Una tensión muy fuerte, muy educada, muy cortés, pero se dicen verdades de a puño, ¿no? Y son enemigos. O sea, Franco y Don Juan son enemigos. Es la gran oposición que tuvo Franco fue Don Juan. Ni socialistas, ni comunistas, ni Federico Semprun. Es curioso esto de que los borbones siempre vuelven porque Prim, en su famoso discurso de los tres jamases, había gritado jamás, 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 mientras yo viva, reinarán en España los borbones. Y se trajo Amadeo de Salón, que no cuajó. Esa estampa de Amadeo, ante el eféretro de Prim, en este libro yo la pongo en memoria de la mente de Juan Carlos, cuando Carrero está de cuerpo presente. Y Juan Carlos está velándolo, está también de pie, está pensando, ¿y ahora qué? Porque, claro, Carrero era el bastión, por así decir, el palafrenero de Juan Carlos y el que le apoyaba ya era, ya era, Juan Carlos, Franco Carrero ya era la voz, no la voz de su amo, el cerebro de su amo. Y ahí Juan Carlos se queda muy desprotegido, estaba oyendo gritaros de Fuerza Nueva y todo eso. Esa imagen, la de Prim, en el eféretro, Carrero, es un paralelismo curioso. Pero es así, ocurre así. En el índice de tu libro hay muchos titulillos, ¿no? Y algunos de ellos son francamente curiosos. Te voy a lanzar algunos y los comentas. Franco y Juan Carlos comparten un secreto. Ah, sí. ¿Recuerdas el secreto? Sí, perfectamente, sí. Ya le ha dicho, Franco le ha dicho que lo va a nombrar sucesor a título de rey, pero no se lo puede decir a su padre. Es un secreto que tiene que guardar. Don Juan, dos puntos, comillas, qué cabrón. Ay, cuando Franco le envía una carta y Anson es el que abre la carta y le dice, lee, le dice don Juan Anson, lee, y la carta es informándole, oh, Alteza, comprendo el disgusto que se va a llegar, tal, 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 pero el que va a arreglar es su hijo, ¿no? Es la víspera del nombramiento en las cortes. Qué cabrón. Más comillas. Antes que morir asfixiado, me pego un tiro. Sí, sí, ese Sargala es... Trases duras, ¿eh? Sí, 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 es de ETA. Están excavando el puente, el túnel este del que yo hablaba antes, en forma de té, que le llevó mucho tiempo, en el momento en que se le desescombra, ¿no? Y cae toda arena encima y piedra tal de arriba del asfalto, ¿no? Se asusta mucho porque ahora este hombre tiene, ¿cómo se llama esta historia? Cuando se tiene... ¿Pasa malo? No, no, esta cosa de fobia, claustrofobia. Sí, claustrofobia. Sale corriendo, bueno, corriendo, deslizándose, entonces dice, me llevo la pistola porque antes que morir asfixiado, me pego un tiro. Entonces, eran asesinos suicidas también, la misma tendencia tenían. Ford sugiere, el presidente de los Estados Unidos, no el fabricante de coches, Ford sugiere a Franco invadir Portugal. Eso es muy tremendo. Así como suena. Sí, sí, así como suena. Es más, llegan a impermeabilizar la frontera. Entonces, Franco, que creen que está gagal y que no se han enterado, dice, no, no, es cuando la revolución los claveles. Porque además, dice, es que el contagio comunista es fácil. Tienen ustedes que impermeabilizar la frontera y si no están dispuestos a actuar, a intervenir. Pero aunque dicen, no, no, en Portugal no pasará nada. Son gente muy sensata y les gusta ir de tiendas. Pero has dicho Ford, no el industrial, Ford el industrial. También metió baza. No, no, Ford el industrial tiene una intervención fantástica para que aquí haya un trono, una marquilla y una democracia. Hay un momento en que el Bill Delbert Group, yo sé que tú conoces esto mucho y te interesa y conoces a Daniel Sturck. Como un amigo es tú. Hay un momento en que el Bill Delbert Group dice, hay que democratizar España. Entonces, uno de los miembros dice, sí, habrá que capitalizarla antes. Entonces, sobre todo para blindarla contra el comunismo, capitalizarla. Y el primero que da el paso es Henry Ford II, que viene a España, habla con Juan Carlos, tiene una conversación con él y le chequea de futuro. Le dice, y usted no se le da malteza, usted, señor, ¿qué va a hacer? Cuando Juan Carlos le da la garantía, ¿qué va a hacer? Democracia. Democracia y que su idea es ingresar en el mercado común y, por tanto, ser un comprador más, un cliente y un vendedor más. Entrar en el circuito económico europeo. Esto es lo que dice la Junta de Accionistas. Entonces, señores, vamos a invertir posiblemente en almosafes. Es la plataforma. Y ahí empieza. Otro capitulillo, Pilar. El príncipe contacta con Carrillo. Muy bonito. En el salón de Lebert en París, él envía como emisario a alguien tan poco sospechoso como el sobrino de Franco, Nicolás Franco Pascual de Povil, para que le diga a Carrillo que él va a hacer democracia, que legalizará los partidos, todos los partidos, pero que no presionen y que no monten algaradas en la calle. Juan Carlos tenía, como Franco, el temor de que hubiera mucho comunismo. Y los Estados Unidos también. Hasta que llega un momento que deciden que es mejor contarlos. Y que eso se cuenta en las urnas. Siempre, bueno, siempre no, pero a partir de un determinado momento siempre hubo tres nombres, tres bolas en los malabarismos sucesorios de Franco. Don Juan, su hijo y Alfonso, el primo de Juan Carlos. Realmente esto pudo ser el malabarismo en el año. Curioso trío, ¿no? Sí, a Don Juan nunca lo tuvo. Siempre, desde el año 43 en que hizo él. Descartado por completo. Descartado por completo. Descartado por el momento en que él dijo que él no podía. A pesar de las continuas esperanzas que... Sí, pero cuando le ofrece venir aquí como príncipe a la espera y con estatus de salteza real y casa civil, pero tiene que hacerse del movimiento, jurar las leyes del movimiento. Por eso luego Don Juan, Don Juan de Edad, después para esto yo podía haber sido rey mucho antes. Don Juan contesta, yo no puedo ser el rey de un partido, no puedo ser el rey de los falancistas, el rey de los vencedores. Yo tengo que ser el rey de todos. Segundo, yo no puedo entrar de príncipe, no puedo entrar de rey, soy el rey. Y tercero, cuarto, tercero, si yo voy, usted se tiene que ir. Y cuarto, nada de casa civil para estar a la espera en mi casa. Tenemos la costumbre de que los reyes, si no trabajamos, no cobramos. Juan Carlos, me acogota la pena de muerte. Eso lo dijo, y es verdad, y le acogotaba, y le acogotará, y le acogota. Pero estuvo en el balcón, eso lo dijo cuando tuvo que estar en el balcón. Del Palacio de Oriente, detrás de Franco, octubre de 1975, un Franco que ya es la última aparición pública, pero tuvo que estar detrás porque se lo jugaba, si no. Luego lo dijo, a mí me acogota la pena de muerte. Pilar, ¿fue un accidente lo que le costó la vida a Alfonso de Borbón o hubo en ese episodio una mano negra? No, fue un accidente, y ahí está, en el libro está contado muy dramáticamente, pero con palabras de Juan Carlos, tal como Juan Carlos lo vivió, y se lo contó a su amigo Arnoso, Maná Arnoso, y tal como 40 años después se lo contó a Sabino Fernández Campos. La mano esa fue la sospecha negra, como todas las sospechas durísimas de don Juan, cuando le dice, júrame que no lo has hecho a propósito. Y eso es lo que le rajó a Juan Carlos, porque él tenía tal conciencia de inocencia, porque estaban jugando con anteveos, que él bajaba las escaleras, lo oye su madre, que, tengo que decírselo yo, tengo que decírselo yo, cuando su hermanito quedaba allí enjangrentado en el suelo, fulminado. Luego dice Juan Carlos, le clavé la bala aquí. Él no sabía que había bala en la pistola, habían estado disparando toda la mañana contra las farolas y de eso, creía que estaba vacía. Y en la muerte del tercer candidato a la corona, del otro primo, ¿hubo mano negra? No, bueno, yo no puedo decir que sí hubo o no, no se investigó a aquellos, se impidieron indemnizaciones a Hispano Libet y a los del cable y tal, pero te voy a contar una cosa, que es cuando Alfonso se clava, se le huella, él mismo va a ir esquiando. En el funeral, lo trajeron a Madrid para enterrarlo, le dijo, esto me contó a Adolfo Suárez, le dijo que ya no era presidente del gobierno, pero fue al funeral. Y el rey, Juan Carlos, le dijo, no me negarás que ha tenido la muerte de un borbón. Muy fuerte. Juan Carlos, mientras Franco agonizaba, dijo, pueden venir a coronarme o a detenerme. Sí, acababa de morir Franco, eran las de madrugada, nadie le avisa, solamente un médico anónimo que no es el doctor Pozuelo, nadie de los que tienen que avisar, presidente del gobierno, presidente de las cortes, presidente del consejo de regencia, que es Alejandro Rodríguez Balcárcel, que empieza en ese momento a ser ya regente, nadie le avisa. Entonces, allí en Zarzuela, madrugada, son las 5 y 25, a las 3 y 25 lo han desenchufado, a Franco, lo han muerto. Entonces él le dice a Mondejas, Juan Carlos a Mondejas, este parón, este silencio, fíjate qué desconcierto. Dice, lo mismo pueden venir a coronarme o a detenerme. Esa es la frase que a mí me puso en marcha para hacer esa investigación. ¿Te ha llevado mucho tiempo? Siete años. Hemos estado hablando tú y yo, en otras conversaciones tan bonitas, estudiadas de noche, con otros libros, por lo de la reina y tal, y yo ya estaba ya metida en esto. Te han puesto zancadillas mientras investigabas. No, pero ha sido muy difícil, porque España es secreta, España está clasificada, España sigue siendo materia reservada, la España oficial. Entonces hay que ir a buscar a otros archivos, a los archivos privados, a los archivos de Estados Unidos, a los archivos de la CIA, es más fácil entrar en la NORA, en las redes estas que tienen ellos de Biblioteca Ford, Biblioteca Nixon, Biblioteca Kissinger, y como lo graban todo lo que hablan y luego todo lo transcriben y luego todo lo desclasifican, al final te cuentan tu historia, la historia de tu país, la historia de tu rey. Bueno, ya sabes lo que decía Azaña, en España quien quiera mantener un secreto, que lo escriba en un libro. Sí, pero sobre todo en los archivos. Y es curioso, porque de los archivos privados que yo he podido molisquear y sacar algún documento, lo que he encontrado han sido documentos públicos. Es decir, la gente que pasaba por el poder arramblaba, no se llevaba un florero ni una gambana, se llevaban los documentos a su casa. Juan Carlos Afranco, en estos años se ha aprendido mucho de su galleguismo. Está bien, es una buena frase. He aprendido a callar, a escuchar, a mirar, a escuchar. Y a callar. Y él luego decía, yo tenía que defenderme de caimanes al acecho, que se llamaba él. Se nota que Juan Carlos ha estado siempre espiado con micrófono, porque habla por mí nunca. Él no pronuncia, él afirma o niega lo que tú estás diciéndole, pero no dice frases. En estos momentos Juan Carlos tiene un interlocutor como jefe del gobierno que también es gallego. Se llevará bien, se entenderá con Rajoy. Pues yo pienso que puede ser el dato, porque empatía no creo que haya. Hay dificultad, mucha dificultad en el país, de la que tienen que salir gobernando y reinando juntos. Hay un motivo por el que tienen que entenderse. Y hay una razón, la del gallego, la de que los gallegos hasta durmiendo hacen un reloj. Y Rajoy es listo. Rajoy es listo y es un hombre con conciencia. A mí me parece aburridísimo, pero me parece un hombre muy inteligente. Ha sabido también estar sin decir lo que pensaba hacer y aguantando el tirón de una falta de empatía popular. Y yo creo que por ese galleguismo sabrá darle las vueltas, los dos sabrán darse vueltas, el borbón al gallego y el gallego al borbón. Creo que ese es uno de los artes de reinar. Último titulillo, Pilar, se refiere a Don Juan, sepulturero para un régimen muerto. Don Juan es un poco el personaje más dramático de este libro, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera, sin pretenderlo, es una especie de homenaje a ese rey que hubiésemos podido tener en 1943. Y los españoles nos hubiésemos evitado. Este túnel largo de dictadura de 40 años, lo hubiésemos podido evitar. Lo hubiésemos podido tener mucho más aprendizaje de ciudadanía. Último pasaje del libro. Don Juan en Estoril. Solo, triste, cansado, pensativo y viejo, como Antonio Machado, va hacia un anaquel de su biblioteca, coge un libro de Pessoa, lo abre y lee sin leer, porque lo sabe de memoria, frente al ventanal que da al Atlántico el poema Abdicación. Me despojé de realeza en cuerpo y alma y regresé a la noche antigua y calma como el paisaje cuando muere el día. Hasta aquí Pessoa. La última frase de Pilar. La mar, su mar al fondo. En el Soto, Soto del Real, a 25 de agosto de 2011. El precio del trono. Gracias Pilar. Gracias a ti. Nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Me espera allí Jorge Verstringe, autor de Viva la desobediencia, ediciones Península. Subtítulo, elogio del refractario. Yo soy un reaccionario. Viene a ser lo mismo. El reaccionario reacciona frente a lo que le rodea y el refractario se opone a ello. Pueden llegar, eso sí, a conclusiones muy diferentes en lo concerniente a sus respectivas líneas de reacción y de refractación. De hecho, lo que me fascina en este libro es que no hay en él casi nada con lo que esté de acuerdo. Decía Proust, y a ello me acojo, que lo verdaderamente unitivo no es la identidad de pensamiento, sino la consanguinidad de espíritu. Verstringe y yo somos espíritus consanguíneos que no pensamos lo mismo. Busca tu complementario, escribió Antonio Machado, que marcha siempre contigo y quiere ser tu contrario. Buenas noches Jorge. Desobedecer por desobedecer puede ser una actitud un poco infantil, ¿no? No, no, no. No, no, no. Es que en este caso no es desobedecer por desobedecer. Es que en este caso es o desobedecer o morir. Estamos en un régimen de austeritario, un régimen austeritario, ¿verdad? Donde vamos a una serie de sanguijuelas, buitres, vampiros, esquilmadores de todo tipo, ¿verdad? Vienen literalmente, vamos, a por nosotros, a por lo que se ha conseguido en un montón de años de luchas. Y además vienen sobre la base de un sistema de terror. No estoy de acuerdo, por cierto, la distinción que tú haces entre refractario y reaccionario. Porque el refractario no juega. El refractario sale del juego. Y el reaccionario sí juega. El reaccionario sí juega, al igual que el progresista juega. Pero el refractario no. El refractario mira y se va. Bueno, no nos enredemos en bizantinismos terminológicos, Jorge. Tú dices que la desobediencia es la única alternativa que les queda a los europeos. ¿Fuiste el 15 de mayo a la Puerta del Sol? Sí, claro. ¿Estabas allí? El 15 de mayo no, pero después fui, sí. Y sí, muchas veces además. ¿Por qué? No, no. Es una frase muy de aquellos días, ¿no? Sí, bueno, pero es muy actual, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo no desobedecer cuando uno ve, por ejemplo, que cuando la gente enfadada, por ejemplo, porque parados, no se les permite ni viajar gratis por el metro. Se encuentran con que la Policía recibe la orden de atizarles, mientras un banquero cuyo nombre es bastante conocido, porque ilustra bastante bien su función, que se llama botín, se permite el lujo de decir que es que los políticos lo han hecho mal, cuando los políticos le acaban de amnistiar a uno de sus colegas, colaboradores, en fin, que estaba a punto de ir al cárcel, vamos. Bueno, Jorge, yo no estoy aquí para discutir, estoy solo para preguntar estas cosas y para aguijonearte. Ya te lo he avisado. Ya has empezado. Frase literal, y que no nos tuya, y que no nos vengan con que a nosotros los de a pie, los explotados, los ninguneados, somos los malos. Eres tú de a pie. Estás explotado, te sientes ninguneado. Hombre, claro que me siento ninguneado. Porque utilizas aquí un plural. Sí, 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 claro que sí. Y claro que me siento explotado, claro que sí. Como tú sabes y me conoces muy bien, yo no soy una persona que haya hecho fortuna en política, ni muchísimo menos, jamás rogué, ¿verdad? Soy una persona que vive su trabajo, como bien sabes. Es más, la mayoría de los libros que escribo, pues no los cobro por la sencilla razón de que son libros que son para mis alumnos y no voy a cobrar derechos de autor por libros que escribo para mis alumnos y, por lo tanto, me considero, desde luego, absolutamente ninguneado. Pero estás aquí, no se te ningunea. No, no, tú no, tú no. Pero intenta que me inviten a otro programa aquí en esta casa y vas a entender lo que estoy diciendo. Eso no lo vas a borrar, ¿verdad? Yo no borro nunca nada. Lo sé. Tú eres católico, te lo pregunto porque ves a los ricos como si fueran demonios y a los pobres como si fueran ángeles. Los protestantes piensan lo contrario. Los hombres se salvan por la fe, no por sus obras. No, yo creo que la gente puede hacer dinero, pero que más allá de un determinado límite de dinero que se puede hacer, seguir haciendo dinero deriva de una cuestión psiquiátrica. Por lo tanto, hay señores, personas, señores, señoras, ¿verdad? Que, evidentemente, solo tienen que se metan la vida y se olvidan de que la metan la vida, al menos para un político. Yo, un banquero, mira, para ser banquero hay que tener un corazón de piedra, ¿verdad? Y sin duda hay que tener un corazón de piedra. Si no, no haces dinero, ¿para qué no vamos a ganar? Por lo tanto, no se lo voy a reprochar a los banqueros. Ahora, a los políticos, sí, hay que pensar en la gente. Yo me metí en política para pensar en la gente. Si yo me hubiera metido en política para hacer dinero, hoy sería probablemente inmensamente rico, sobre todo si me hubiesen hecho concejal de urbanismo, ¿verdad? Que se me había apañado yo para que me lo hiciera. Pero no, yo creo que en la gente hay que pensar, o sea, se está para ayudar a la gente. No existe en política, en política y en humanidad, mayor gratificación que el que la gente te esté agradecida porque la estás ayudando. Y no porque la estás explotando. Claro, mira, por ejemplo, tenemos un caso aquí. Ahora, por ejemplo, a los funcionarios, bueno, hace ya tiempo les han rebajado X por cien del sueldo. Bueno, ¿por qué no se les rebaja X por cien de la hipoteca? Pues el señor Botín, que eso no lo va a aceptar, claro. En estos momentos, por ejemplo, estamos asistiendo en Europa a una devaluación competitiva, concretamente en España. Es la segunda. La primera fue traer aquí un montón de inmigrantes para tirar los salidos a la baja. Ahora ya inmigrantes ya no pueden traer muchos más, porque claro, ya se pone la cosa complicada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la gente gane menos dinero. O sea, se trata de abaratar el trabajo de tal manera que España pueda competir internacionalmente exportando. El único problema es que hay que ser perfectamente imbécil para no darse cuenta que si todo el mundo exporta, pues habrá que hacer un continente entre Estados Unidos y Europa para almacenar ahí lo que se produzca. Porque si todo el mundo exporta y nadie importa, pues evidentemente la máquina se gripa. Me cuesta muchísimo contenerme y no discutir contigo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo, entre otras cosas. Ya lo haremos largo y tendido en otro escenario. Estoy preparando otro libro. Recetario de urgencia para la crisis, punto suspensiva, si hubiera huevos. Bueno, pues te volveré a traer. Dice la contraportada que destrozas los mitos de la derecha y de la izquierda. Por la derecha no te voy a preguntar. Los de la izquierda, ¿qué es lo que desmontas en ella? Hombre, por ejemplo, la izquierda... ¿Este no es un libro de izquierdas? Sí, pero eso no significa que haya que decir a la izquierda que es que todo lo que dice es cojonudo y está muy bien. Hay, por ejemplo, dos cosas en las cuales la izquierda no se termina de entrar. La primera, vamos a ver. En un sistema de libre cambio, como todo el mundo sabe, los países, por competir entre sí todos, contra todos, tienden a alinear sus salarios sobre los salarios de aquellos países que más bajos salarios pagan. ¿De acuerdo? Dos, esto produce una contracción de la masa salarial. Tres, esto provoca a su vez una contracción de la demanda. Cuatro, pero el sistema necesita demanda porque necesita consumo. Cinco, se le dijo a la gente, usted debe consumir, usted no tiene suficiente dinero en dedos usted, cabrón. Y de ahí es donde viene el origen de la crisis, en el libre cambio. La crisis no es financiera, originalmente es del libre cambio. Luego se vuelve financiera por la pirámide de deudas. Pero la izquierda hasta ahora no ha sido capaz de reconocer ese hecho que es evidente. Segundo hecho evidente. En España sobran entre un millón y medio y dos millones de inmigrantes. De eso te iba a hablar enseguida. Claro, y ya vale ya, con el buen y medio. Y no, mire usted, es que yo me tengo que dedicar a defender a los inmigrantes. Claro, si yo compito que haya que defender a los inmigrantes, pero yo primero tengo que defender a los míos, a mis hijos, a mis españolitos y después a los inmigrantes. Déjame que lea un par de cosas que dices al respecto en el libro. El incremento de la inmigración en la pasada década fue del 110,3% en Italia. En España se pasó en el mismo periodo de 1.753.000 a 6.378.000. Es decir, un incremento del 263,8%. Es que es verdad. Datos del diario del país. Es que es verdad. Y es una abominación. Pero ¿por qué se hizo eso? Fernando, eso se hizo para hacer una devaluación cometida. Se traía gente que los pobres, lógicamente, estaban dispuestos a trabajar por mucho menos dinero, para obligar a los españoles a trabajar por menos dinero. Hay que decir las cosas como son. Y no partir de pedir un hombre a ustedes que cualquiera que venga a España debe ser acogido. Como yo digo a mis alumnos. Vamos a ver. ¿Ustedes han visto alguna vez una patronal protestar contra la inmigración? ¿Ustedes han visto alguna vez una patronal protestar contra la inmigración ilegal? Nunca, ¿verdad? Pues pregúntense ustedes por qué. Bueno, de hecho tú, más adelante, te preguntas. ¿Soluciona algo aumentar la integración, la famosa integración? Y respondes. ¿Será la paradoja de que la siguiente generación de inmigrantes nos muestra el fracaso del proceso? Pues los hijos de los inmigrantes incrementan de manera considerable el nivel de exigencia de derechos que el sistema no puede satisfacer. Entonces se derrumba la voluntad de integración y se dispara el paso a la economía negra y la violencia. ¿Cuántas ilusiones perdidas para la izquierda y la izquierda? Izquierda entre comillas y sin comillas. Porque ¿a quién se cree usted que votan los inmigrantes sudamericanos en España? A Telemadí. En su mayor parte. ¿Sabe cuál es el país con el que sueñan los hijos de los inmigrantes? Pues Estados Unidos. A pesar de la lacra, añades, que conlleva el intentar reproducir aquí el American Boy of Life. Sí, es verdad. Lo que digo lo firmo con las dos manos, vamos. Es así. Bueno, eso efectivamente no es muy de izquierdas. Pues no, pero tengo que decir la verdad. Había tenido para ti una frase de Nietzsche. Sé que Nietzsche te gusta. Bastante. Sí, ya lo sé. El más valiente de entre nosotros solo muy de cuando en cuando tiene el valor de afirmar lo que de verdad sabe. Pues aquí afirmo lo que de verdad sabe. Al comienzo del libro hay una especie de glosario, en fin, un tablón de avisos, por así decir. Y la cuento, por ejemplo, de la izquierda, dos puntos, la defines como algo muy difícil de encontrar. Claro, la izquierda sin comillas. Yo estoy harto de oír esa coartada, porque es una coartada. Llega a la izquierda, lo hace fatal, y los izquierdistas le dicen, ah, es que esa no era la verdadera izquierda. Entonces, ¿cuál es la verdadera izquierda? ¿Dónde está la verdadera izquierda? ¿Cuándo la verdadera izquierda ha hecho algo por el resto de la humanidad? Ya he dicho que es muy difícil de encontrar. Pero es que vamos a partir... Si partimos del principio de que el PSOE es la izquierda, entonces apague y vámonos. Es que el PSOE no es la izquierda. El PSOE es la izquierda de derechas. Pero no es la izquierda. Vamos a ver. El señor Zapatero, en mayo de mil... En mayo del... Legó a CEMOA y la izquierda eres tú. No, escucha. En ese momento, el señor Zapatero, ¿qué hace? Radicalmente de política y aplica a otra que es la que actualmente está continuando equivocadamente o acertadamente el PP. Pero es la misma. Ahora bien, esa política arranca de un canciller alemán llamado Schroeder y de una ley llamada Leis Hartz. Cuatro leyes. Y en aquel momento, los socialdemócratas en Alemania son los que fuerzan la liberalización del contrato laboral, la liberalización del despido, los salarios a la baja, las famosas personas que tienen solamente un año de seguro desempleo y luego pasan a cobrar allí 800 euros, aquí 400, los mini-jobs. Esto no es un invento de la derecha. Es un invento de la izquierda de derechas. No sé si me estoy explicando. Es decir, de los socialdemócratas alemanes. En España, el señor Rodríguez Zapatero de pronto pega un giro, ciento y ciento y ciento y ciento y ciento y la aplica. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo el PP? Está continuando esa política. No está haciendo otra cosa. Está continuando la política de derechas que los socialistas, perdón, los socialdemócratas y la izquierda-derecha empezó a aplicar. Probablemente, porque en su día la derecha no se habría atrevido a hacer. Ahora sí, solo tiene que continuar. El piloto automático. Otro aviso. A lo que más se parece la Comisión Europea es al antiguo politburo de la Unión Soviética. Claro, claro, claro. Y además, cuando un gobernador de una provincia de la Unión de Repúblicas o de la Unión Soviética es díscolo, no se porta bien, pues se le sustituye por uno de Goldman Sachs y de la nomenclatura de verdad a los que de verdad mandan, ¿verdad? Es decir, no es a Parachik. Claro, claro que es un politburo. Dictan prácticamente, dictan prácticamente no solamente lo que hay que hacer, sino hasta lo que hay que pensar y sobre todo, hasta lo que no hay que pensar. Es una dictadura, no te engañes, es una dictadura. Y si no, preguntas solo a los griegos, preguntas solo al señor Papa Andreu, preguntas solo al señor Berlusconi. El señor Berlusconi podría tener todos los defectos del mundo. Tenía, sin embargo, una ventaja, le habían votado. Al tipo que le ha sustituido le ha votado la Comisión de Bruselas y Goldman Sachs. Y eso es intolerable porque es un golpe de Estado económico donde una legitimidad democrática económica y política es sustituida por un diktat, es decir, por una imposición de Bruselas. Pero ¿quién coño es Bruselas? ¿Quién ha elegido Bruselas? Jorge. No son, Bruselas no es ni Bruselas por derecho divino, que podría ser, pero es que ni eso es. Ya sabes que yo a Bruselas no tengo mucha simpatía. Lo sé. El pueblo es la suma de los explotados y los parasitados. Claro, claro. Porque el pueblo es el conjunto de habitantes de una nación diccionario. Ya se llaman Botín, ya Verstice, ya Dragó, ya Perico, el de los palotes. Veo que Botín vuelve mucho esta noche. Yo no sé si Botín es pueblo porque Botín tiene tanto dinero fuera de España que no sé si es pueblo. Yo no sé si Botín es pueblo. Cojo Botín como podría coger cualquier otro. Puesto que eres el dueño del Banco de Santander, que por cierto no ha comprado ni un céntimo de deuda española. O sea que toda esta tropa, no solamente señor Botín. Listo que es. Bueno, pero no muy patriota. Toda esta lista de personas que no son solamente financieros, grandes deportistas españoles que llevan la bandera de España a otras partes pero pagan impuestos en Andorra o en Mónaco o en Belice o algún miembro de la familia real que debió hacer lo que veía en casa. Me he explicado. Voy a leerte un párrafo. Lo tengo que apuntar. El programa te lo van a cancelar, tú sabes. No. Es broma. ¿Qué te apuestas? No me apuesto nada, ya lo sé. Te voy a leer un párrafo. Escúchalo bien. Devolvamos a los obreros el patrimonio espiritual que perdieron, conquistando para ellos ante todo la satisfacción y la seguridad del vivir diario. El pan. Serán traidores a la patria los capitalistas, los ricos que, asistidos hoy de una euforia fácil, se ocupen, como hasta aquí, con incorregible egoísmo de un solo interés, sin volver la cabeza a los lados ni atrás, para contemplar la estela de hambre, de escasez y de dolor que les sigue y los cerca. ¿Qué te parece? Interesante. ¿Por qué? ¿Quién es? Hay una trampa. Onésimo Redondo en el Valladolid de Franco por la radio unos días antes de que lo mataran en Quintanilla. Claro que sí, ¿por qué no? La gente tiene a veces momentos de lucidez. Yo no tengo nada contra Onésimo Redondo, jamás lo he leído, pero esa frase no me parece mal. Lo que pasa es que hubiera debido pasar a la fase siguiente. La fase siguiente es la que dijo el primer presidente de la Cuarta República francesa, hubiera debido añadir a continuación, yo los bancos que se portan mal los cierro y a los banqueros los encierro. ¿A qué no lo dice? No lo sé, es un fragmento extraído. Coge aquel libro, por favor. No a mi Klein, no es mi... ¿Lo conoces? Sí, pero bueno, no... La doctrina del shock, es la autora de... Hombre, yo te he dicho antes que estábamos en un régimen de terror. Bueno, pone a parir el libre mercado. Sí, claro. Le atribuye todos los males de la humanidad. Y es que es verdad, es que es verdad, el libre mercado es un horror, sobre todo, sobre todo el libre cambio. Pero el libre mercado es un horror. Vamos a ver, Fernando, tú eres una persona razonable, porque tú eres una persona, sobre todo, eres una persona racional. Una persona racional y razonable a la cual el libre mercado le parece la solución más racional y razonable para organizar la sociedad. Pues no sé, pues no sé por qué tú, persona racional, racional y razonable, te fías de un mecanismo que es ciego. Excepto para los banqueros que lo... los banqueros y los especuladores, los mercados, que lo dominan muy bien. Pero para todos los demás, es un horror. Como dijo, una escritora afuera desde hace tiempo, el horror económico. Pero ¿qué más quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿No os dais cuenta de que al final, en mayo, en junio, la gente va a estar en la calle? ¿No lo entendéis? Que esto va a petar. Que esto no puede seguir así. Que una persona, por ejemplo, a la cual desahucian del piso y le embargan, es una persona que no puede ni pedir un crédito para comprar un tostador de pan porque está en la lista de morosos. ¿Me he explicado? ¿Cómo se arregla eso? Yo le hice una vez una propuesta a un ministro socialista, bueno, socialdemócrata. Le dije, viene usted, proclamen ustedes el estado de excepción económica en el ámbito de la vivienda, suspendan ustedes el pago de las hipotecas hasta que el gobierno reconozca que hemos salido de la crisis, no suspenda usted el pago de intereses, pero aplace el pago de la hipoteca. Contestación, ¿y quién va a darle el dinero a los banqueros? Si los banqueros no han parado de forrarse en este país, vamos, de siempre, pero de un tiempo a esta parte ya nos llegamos. Jorge Berstringe, viva la desobediencia. Gracias Jorge, genio y figura, sigue desobedeciendo. Yo también lo haré. Para demostrarlo me voy a tomar ahora un sorbito de whisky de aquella petaca en Telemadrid como en el resto de las televisiones hay ley seca. Publicidad. Gracias. Gracias. Siempre disfrazada de sí misma porque solo lo fugitivo permanece y dura Arancha Salama, esta vez con bigote. Hoy vengo de John Waters y prometo no decir la palabra genial más de cinco veces. No, ni preciosa ni maravillosa. Vale, John Waters, majareta. John Waters tenía bigote? Sí, este bigote él se lo pintó en homenaje a Little Richard que es un cantante que no sé si conoce negro, revolucionario de la música, pianista, loco. Bueno, yo tampoco lo conozco mucho más. Te he abierto que te has pintado el bigote torcido, ¿eh? Bueno, eso tiene la culpa pastora. Majareta, son doce artículos que te van a rechiflar. No hay persona más extravagante y más lúcida, ácida, excéntrica que hayas conocido. Él como director es... Director de cine. Director de cine. Que era director de cine de culto, ¿no? De culto, rarito, ¿no? Rarito. Bueno, desagradable, asqueroso, sucio, o sea, todo lo que se diga de John Waters es poco. Pero, bueno, mal gusto. Bueno, pon orden, ese libro lo publica Anagrama. Anagrama. de lo asqueroso, ¿fuiste al cine? No, porque estábamos grabando. No pude. Pero, en 1986 publicó este libro que en su momento fue un escándalo y era imposible de leer. Ahora... ¿Es un libro de qué? ¿De fragmentos? ¿De qué? Doce artículos. Ah, lo has dicho, sí. periodísticos, que en general dice unas cosas tan macabras... ¿Por qué fue un escándalo? Pues porque hoy estamos acostumbrados al sexo y a la violencia y a lo políticamente incorrecto, pero en ese momento en el que años 70, bueno, años 80, perdón, o sus películas, desde la censura hasta... Bueno, es que hay cosas muy fuertes. Arancha, perdona que disienta, ¿eh? Porque la corrección política llegó con posterioridad a los años 80 y precisamente ahora estamos ahogados por la corrección política. En los años 80 había infinitamente más libertad de la que hay ahora. Sí, pero me refiero, por ejemplo, voces como John Waters o, por ejemplo, Almodóvar con la película de Pepe Lucibón Meando o cosas así, en general eso no era muy aceptable. El mal gusto no era... O lo no convencional, travestis, las putas... Bueno, pero Almodóvar precisamente travesti, bailaba, vestido de mujer, en rocola, Pepe Lucibón de todo eso. Pero en los 80. En los años 80. Pero ese hombre en los 70 ya todo su imaginario estaba en la palestra en sus películas. Pero bueno... Este hombre vive. Este hombre vive y debe tener como... Bueno, es del mismo año que Pat Smith del 46, o sea, debe tener... Como tú. Es más joven que tú. ¿Qué te voy a decir? Bueno, he traído este libro que fíjate que siempre me dicen... Es también de John Waters. No. Este es de muy... Perdón. Es de muy mal gusto. Este libro es... Bueno, todo lo que traes hoy es de mal gusto. Película de mal gusto. Pero este es de mal gusto de tirarlo al cajón. Se llama ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Bueno, es que estoy mirando a ver si está el gato porque el otro día por tirar un libro nos cargamos al gato. Me lo cargué yo. A ver. Bueno, ya es verdad. ¿Vas a tirar ese libro desde ahí al cajón? Sí, pero bueno, está bastante cerca. Mira, lo he traído porque es un libro con tantos tópicos sobre los hombres y las mujeres que bueno, como tú estás un poco carca, igual, estás bastante de acuerdo porque tu generación, yo creo que sí que realmente hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero la mía y la que viene después, yo creo que los hombres son bastante... o tienen cualidades femeninas y las mujeres masculinas. Yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Sí, pero por ejemplo... Bueno, no vamos a discutir eso, pero lo que más me molesta de este libro es como los libros de autoayuda que tiene recuadritos por si acaso eres tan idiota de que no te has enterado y te lo vuelven a repetir. Y hay una pregunta que yo he alucinado. Un recuadrito subrayando... Subrayando imbecilidades o certezas. Dicen, los hombres suelen bautizar a sus penes con algún nombre porque no les gusta que un extraño tome el 99% de sus decisiones por ellos. ¿Tú le has puesto nombre a tu pene? Jamás. Ni yo me lo he puesto ni nadie se lo ha puesto, que yo sepa. Y yo he preguntado a 200 personas... pero ¿quién es ese...? No importa el nombre. No importa el nombre. No, porque es que es un horror de libro. Es tan americano... Es un americano. Creo que son dos hermanos que luego al hablarlo con... Eva, producción... Pues creo que es Ana no sé qué y algo de Face. No lo sé, pero quien lo quiera buscar pone ese título tan idiota. Pues esto de que los hombres ahora son femeninos y las mujeres masculinas, tú con el bigote ese resultas bastante masculina. Claro, porque ya te digo que tenemos las mujeres... Hoy en día nos podemos permitir cualquier cosa. De hecho... Hoy día y toda la vida. Bueno, ya, pero... Bueno, bueno, venga, no vamos a discutir por eso. ¿Qué más tienes que decir sobre John Waters? Bueno, John Waters... Juan Agua. No, creo que significa otra cosa, pero no me voy a acordar ahora. John Waters lo que hacía era sobre todo... Bueno, es famoso por sus travestis. ¿Por sus disfraces? Sí. Pues como tú. Pues más o menos. Entonces... Eso que es una fusta. Eso es una fusta de plumero. Que entre en mis secuaces. A ver. Está la crisis tan... tan grande que solo tengo... Presupuesto. ¿Me va a hacer algo? Para un sicario, sí. Necesito que, por favor... Ella o tú. Ella. Que le ates al sofá. Juro que esto no estaba previsto, ¿eh? Sorpresa. No tenía la más mínima idea. Te voy a convertir en The Vile. Tú sabes que esto nos cuesta aparecer por todas partes. No importa. Te voy a pintar las uñas. Voy a empezar pintándote las uñas. No tienes tiempo. Se está acabando el tiempo. Ya lo sé. Termina. Termina mi duelo literario y Drago Queen, si se porta bien, continuará en la siguiente sec. Drago Queen, en la siguiente sección, ¿me vas a quitar luego con esmalte todo eso que me estás poniendo? No. ¿Y con qué me lo quito? Bueno, Fernando, existen quitasmaltes muy buenos en el mercado. Sí, pero yo no tengo. Ya está. Con cuatro dedos voy que ardo. Yo creo que sí. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con John Waters y qué tiene que ver con los... Pues John Waters es muy famoso por sus travestis. Y sus travestis sobre todo amordazaban a sus víctimas. Y yo tenía muchas ganas. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Pues aquí me tienen. Hola, Llanta. Buenas noches. Buenas noches, padre. Vamos a hablar de un libro que te ha gustado muchísimo. Bueno, y de un escritor, Roger Wolff. Un escritor, muy buen escritor. No lo has leído el libro porque lo tienes todo tan lleno de señales para que vean cómo... Es que es un libro que llevo ya viendo como uno o dos años por ahí que lo llevas como la Biblia. Siéntate y escribe... No, uno o dos años, no, unos cuantos meses. ¿Sí? ¿Este verano lo tenías en Castelfrío? Sí, lo leí en el mes de junio. Siéntate y escribe de Roger Wolff. Y ya solo la foto de la portada es una especie de Humphrey Bogart así rompedor. Es un poco rompedor. Es un claro ejemplo de cómo el nombre marca. Wolff, lobo, es un lobo estepario. Sí, bueno, parece como si perteneciera a esa generación de escritores malditos, ¿no? Bukowski. Este es un libro sobre todo para escritores, ¿no? De hecho, se llama Siéntate y escribe, ¿no? Sí. De hecho, a mí, la parte que más me ha interesado del libro es la primera parte que habla más de todo su proceso creativo y de las dificultades. Bueno, es la que tengo yo también más marcada, como verás, ¿no? Sí, sí. Y de sus dificultades a la hora de... que son las de... no todos, pero las de muchos. Lo que pasa es que cada uno tiene sus peculiaridades y entonces resulta muy interesante para el escritor que escribe y el escritor que no escribe leer cómo lo vive él, ¿no? Cómo es su proceso. Está escrito con muchísima... desde luego con humor, con inteligencia y con un cinismo enorme. Me estoy riendo porque tengo aquí una anotación que he escrito... Suscribo todo. No, suscribo todo lo que se dice en este libro menos lo del tabaco porque Roger es un fumador empedernido y además saca pecho. Y lo de Madrid, ciudad que le gusta muchísimo y que a mí no me gusta tanto. Pero además hay referencias continuas al tabaco, al placer del tabaco y a la indignación por la prohibición del tabaco. Pero tú tenías algún reproche. Sí, tengo reproches ahora no tengo señalado dónde. Bueno, pues digo, por eso digo que me interesó más la parte de su proceso creativo que el otro porque tiene muchos comentarios muy displicentes hacia las mujeres. Lo que pasa es que me aburre hasta hablar de este tema, fíjate. O sea, me parece ya que es algo ya tan trasnochado lo de hacer distinguos entre la inteligencia de los hombres y la de las mujeres es como hablar de los toros. Pues me parece muy bien. Si este señor piensa que las mujeres somos medio lelas, pues oye, porque piense que somos medio lelas. ¿Tú crees que piensa eso? Bueno, oye, dice algunas cosas que son verdaderamente curiosas. No, hombre, yo ahora lo leía hace unos cuantos meses. Porque se te olvida, pero yo recuerdo que en Castilfrío me dijiste mira, mira lo que dice de las mujeres todo contento y parlando. Eso era por chinchar, ¿no? Bueno, pues eso. Quizá él también lo haga por chinchar, ¿no? Pero bueno, realmente es lo que menos me interesa de él. No, pero yo, bueno, lo leí hace varios veces y no recuerdo exactamente lo que dice, pero creo que lo que él reprocha a las mujeres fundamentalmente es que por culpa de las mujeres se ha trivializado la literatura. Por la manía de las mujeres de leer novelas, de leer novelas, hombre, pues en fin, sentimentales, más bien aculebronadas un poco, y que entonces la atención del lector se ha ido desviando poco a poco pues hacia ese género, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que reprocha a las mujeres. Hay reproches de ese tipo y también hay reproches... Y no deja de tener algo de razón. También hay reproches en su manera de encarar la sexualidad o la vida cotidiana. No, no, ahí yo creo que hay un abanico bastante amplio. Pero no pasa nada. No pasa nada. La manera de encarar la sexualidad, bueno, eso es una eterna historia porque es imposible que un varón encare la sexualidad de la misma manera que la encara una mujer. Para vuestra desgracia. Son dos actitudes completamente... Para vuestra desgracia. No, para vuestra desgracia o no. Hombre, si tú siempre dices que las mujeres tenemos una sexualidad mucho más amplia, más profunda que los hombres. O sea, que en este caso para vuestra desgracia. Bueno, pero eso es una opinión mía. Yo siempre he tenido envidia de las mujeres. He tenido siempre la impresión de que las mujeres os lo pasáis mejor en la cama. A lo mejor no es cierto. ¿Tú tienes esa impresión? Mira, no lo sé. Yo creo que lo bonito es el misterio que hay y la diferencia precisamente entre lo masculino y lo femenino. Y creo que en cualquier caso se complementa. O sea, que es completamente estéril hablar a estas alturas realmente de este tema. Bueno, por lo que yo te recomendaba la lectura de este libro que te lo recomendé muy vivamente este verano es porque, bueno, tú eres escritora. Y entonces yo creo que este es un libro... Yo soy una escritora que no escribe. Escribe poco. Casi todos los escritores tienen un periodo en sus vidas así. Yo también lo tuve. Henry Miller del que hablábamos el otro día, imagínate. Henry Miller arranca a escribir. También era escritor desde siempre y arranca a escribir muy tarde. Eso no pasa nada. Todos los 40 años es muy raro que se escriban buenos libros, ¿no? Sí. Pero este libro te ha enseñado cosas como escritora, te ha removido cosas, te ha hecho saltar en el asiento. ¿Por qué sí? Sí. O sea, hay, sobre todo, porque hay una experiencia común, ¿no? En el... Cada uno lo vive a su manera, es evidente, ¿no? Roger Woolf, tal y como lo relata, es una situación muy angustiosa, la de la página en blanco, ¿no? No hay una serenidad en el momento de escribir. Cada uno tiene su manera, ¿no? Pero, claro, dice cosas que te hacen reflexionar y pensar, sobre todo, en relación al proceso creativo, ¿no? Y también es muy interesante descubrir qué diferentes pueden ser los procesos creativos. Es prácticamente un coetáneo tuyo, casi, casi. Tiene cuarenta y tantos. Bueno, él nace en el 62, tú naces en el 69, ¿eh? Pero tenéis algo en común. ¿Qué? A ver, ¿qué? No lo sé. ¿A pesar de que lo notes tan distinto a ti? A lo mejor... No, no, me ha dejado fascinada este hombre. No sé, a lo mejor le conozco y me enamoro de él. No lo sé, ¿qué tenemos en común? ¿A pesar de lo que piensan las mujeres? Sí, porque hay que hacerle cambiar idea. O no. Tenéis en común una infancia alicantina. Es verdad, tenemos en común una infancia alicantina. Tenemos en común un bilingüismo, que es un problema para el escritor. Es decir, él es bilingüe con el inglés. El problema de elegir en qué idioma escribir. A ti te pasa con el italiano. Con el italiano. Tenemos que terminar, pero te voy a contar una última cosa sorprendente que me pasó. Cuando yo estaba leyendo este libro de repente me entra un correo. Un correo de Roger, que es buen amigo mío, yo le estimo muchísimo, donde me pide ayuda para editar un libro de memorias que acababa de escribir. Y bueno, yo le digo, bueno, os haré todo lo que pueda, tal cual, y le digo, ¿cómo se llama tu libro? Y me dice, esos días azules. Yo, 24 horas antes, acababa de enviar a mi editor, a Planeta, un libro de memorias que también se llama esos días azules. Y le dije a Roger, no puede ser, llegas tarde. Y lo ha tenido que cambiar. Ha tenido que cambiar el título, claro. Ah, eso duele, eso duele. No, duele, oye, duele y al mismo tiempo gusta, esa sincronía. Es una hermandad, sí, desde luego. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Allanta. Se nos ha acabado otra vez, Roger Wolff se denomina a sí mismo como un escritor total. No hay género que no haya tocado. Ensayo, novelas, relatos, diarios, tiene en su haber un libro de poemas cuyo título, Noches de Blanco Papel, bien podría ser el subtítulo de estas noches blancas. Una de sus poesías dice así, tú contra el mundo y el mundo contra ti. Y en esta guerra solo hay una cosa que segura, aquí va a haber un muerto. Y otra, un poco más alentadora, que se titula 41 años. El adagio para cuerda de Samuel Barber en la radio, té con leche en porcelana inglesa, buen tabaco holandés, por la ventana abierta los lentos ocres de un crepúsculo de junio sobre el que vertiginosos vencejos trazan sus elipses de silbidos. El tiempo se ha parado como quien se detiene a mirarse un instante en un espejo. No creo verdaderamente en Dios, pero aún así le doy las gracias por los 41 exactos años que me han hecho falta para vivir la intransferible plenitud de este momento. Pues lo mismo hacemos nosotros. Buenas noches y gracias. La semana que viene más. Gracias. 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 Gracias.